hola gente como están bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos en esta ocasión a un nuevo capítulo de design h bueno el toque el toque el toque decir el ir hasta moto ir hasta moto ok bueno estamos aquí a ver qué nos dice este men nos dice algo no está completamente oxidado ok entonces no sirve para nada vamos sigamos enredaderas ir hasta hierba venenosa no pienso locales hace una hierba venenosa venga y estos no es nada no le puede subir no ya veo el hospital seguro que llevaron al viajero el tiempo allí después de que me arrestaron ok si esa es una duda que me quedó al final del capítulo si tengo alguna oportunidad ya respuesta este sería un buen un buen sitio para por el que comenzar es que hay que leer mucho entonces pues luz aquí no aquí no puedo cargar jesús menudo susto el dispositivo se ha encendido la luz debe de haberlo recargado así que supongo que vuelve a funcionar ok entonces yo creo que ya lo podemos utilizar pero quiero ver a ver aquí a ver si se puede no se abre tengo que buscar otra manera ok entonces y por aquí no se puede ir a ningún lado o sea que me están diciendo que lo que tengo que hacer es utilizar el dispositivo no porque no no parece esto fue por donde bajamos no está demasiado alta además puedo considerarme afortunado de no haberme roto el cuello no quiero tentar a la suerte ok y esto que es ir hasta puerta al exterior está completamente oxidada o sea que no se puede ir ok entonces vamos a ver preparémonos a ver a dónde vamos a ir ahora fuimos al futuro no vamos a donde nos lleva esto al pasado no porque esto no está oxidado se hace el chiste no uy y ahora la moto ir hasta estuche de herramientas para motos aquí hay un destornillador y que la moto que que preciosidad siempre ha querido he querido aprender a montar una moto me dejaría patillas y bigote me haría con una chupa de cuero bueno ok yo que es un chiste hierba venenosa que no ha crecido esta hierba yedra venenosa dudo que alguien la haya plantado a propósito pero ha llegado aquí de alguna manera o sea no puedo cogerla no nada y por aquí no hay nada ok o sea viaje al pasado al pasado ahora o sea que si viajo al futuro y después vuelvo y viajo me manda al pasado bueno a ver hay que ver hay que probar espérate se abre está cerrado ok 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 es que quería me faltaba investigar esta parte de acá porque me imagino que esta si se abrirá porque no que voy a hacer entonces no se abre pero al destornillador a ver creo que la puerta está cerrada tengo que buscar otra salida para que no puedo creo que la puerta está cerrada ok y esto no se puede la escalera de incendios está demasiado lejos no llegaría ni siquiera saltando ok entonces imagino que el destornillador me tendrá que servir para abrir la puerta acá o para la moto menos mal era un pestillo de resbalón de resbalón de resbalón de resbalón ok vamos a darle a ver qué pasa ok una sombrilla yo creo que la podemos coger no está como muy llamativa no es un paraguas está un poco desgastado pero sigue sigue de una pieza aquí no hay nada está puesta de garaje creo que es el garaje de la comisaría tengo que largarme aquí ya podrían venir coches en cualquier momento ok aquí debo estar en el momento en el que en el que estaba yo adentro de la comisaría entonces me deberían estar buscando no porque desaparecí a ver no puedo entrar no al puedo entrar pero me imagino que el chiste no es que entre a bueno sí parece que sí tengo que entrar mira esta entrada a ver sé que últimamente no soy un de echado de ideas revolucionarias pero esta lleva esta lleva la mala palma la palma o sea estoy escapando de la comisaría me imagino que el chiste no es no tener que ir otra vez a la comisaría no va a entrar la puerta está cerrada pero entonces qué hago espérate a ver es que por acá no se puede ir no no y el paraguas para qué entonces al paraguas no de pronto para cerrar la puerta no podría bloquear las puertas pero es una comisaría llena de agentes entrenados no lo retendría más que unos segundos ok entonces qué hago a ver a ver paraguas para el paraguas de punto no me sirve para para bajar la escalera con el coso con el gancho ese que tiene el paraguas no se podrá bajar la escalera la yo creo que si no yo creo que ese es el chiste cierto paraguas con escalera de incendios ahora sí ok vamos entonces vamos a darle a ver a ver a ver a ver dos puertas una escalera que obviamente si podemos entrar a lo que estamos con esta la y efe está cerrado y esto que es el timbre el timbre el timbre a ver si de pronto coge alguien me imagino que no lo hago supongo que no hay nadie en casa y gen también está cerrado a ver por si las moscas no hay nada me imagino yo para que nos diga algo supongo que no hay nadie en casa porque entonces vamos por las escaleras de mano de mano ok esto está muy llamativo como para poder cogerlo una alfombra bien maja y gruesa no se puede coger esto o si tampoco los pantalones a lo que es lo que es de diferentes colores la persona que vive aquí tiene buen gusto por la ropa y entonces qué hago a ver yo creo que voy a tener que estar viajando en el tiempo no es que no lo poliéster lo más ok yo creo que es que siento que tengo que estar viajando en el tiempo a cada rato por cada por cada que aquí antes había una escalera ok, y por ahí no se puede bajar ¿se puede? sí, se puede bajar, se puede bajar, ok o sea, es que no me acostumbro al hecho de esta dinámica de estar viajando y no estar viajando, ¿sabes? o sea, por cada escenario tienes que estar viajando al pasado y al futuro, ok, entonces vamos a ver, primero miremos a ver si de pronto aquí hay algo que podamos llevarnos no parece, ¿no? no parece que haya nada, ha pasado mucho tiempo desde la última vez que esta lámpara iluminó la vida de alguien esto aquí, ¿qué? nada, ¿no? entonces vamos a viajar al futuro y no hay nada uy, ir hacia cortinas bueno, para abrir, ok, un balde yo creo que solo cola de empapelar el que estaba decorando la pared se fue a toda prisa y se fue hace poco, la cola aún está pegajosa ¿no se puede coger una de estas? el empapelado, puede que esto que voy a decir sea un poco extraño pero lo voy a decir de todas formas ese empapelado es la mondalironda ¿la mondalironda? ¿qué es eso? eso me imagino que es un dicho, ¿no? a ver, yo la lámpara, a ver ¿qué nos dice? hay algo aquí dentro ah, una llave oye, una llave a la llave de la casa alguien ha escondido una llave en la pantalla de la lámpara ¿para qué servirá? yo, a ver, miremos a ver si la puerta está cerrada está cerrada pues para la puerta porque no, ¿cómo salgo, no? ok esto imagino que es uno de los apartamentos, ¿no? entonces, ahora me imagino yo que si viajo al pasado habrá manera de entrar al otro apartamento, ¿no? ¿o no? estupendo la puerta está cubierta de hiedra venenosa tengo que deshacerme de ella a ver ¿de pronto con esto? ¿no? mi objetivo es deshacerme de la hiedra venenosa no abrigarla a ver con esto podría tardar semanas en sufrir efecto probablemente me muera de hambre antes de que se muera la planta tengo que verter esto antes de que brote a ver, entonces no, no, no a ver, por aquí no hay nada, ¿no? a ver, entonces ¿dónde están las escaleras? por donde yo subí tengo que viajar al presente y aquí están las escaleras me imagino que abajo habrá algo, ¿no? o sea, a ver podría hacer algo con esto a ver, a ver esta hiedra venenosa dudo que alguien la haya adelantado a propósito pero ha llegado aquí de alguna manera espérate, ¿no le puedo echar esto? listo se está aflicando en la arena ah, ok, así no va a crecer pero bueno, espérate voy a ver una cosa y es esto acá venga ah, espérate y si le pongo la manta a la a la moto ¿no se oxidará? o sea, no dejará de oxidarse en algún momento o sea, digamos en el juego, ¿sabes? seguro que el dueño me lo agradecerá pero puede que necesite la alfombra en otro momento ok o sea, solo quería saber por si de pronto yo que sé le ponía la manta y no se iba a oxidar y dentro de 30 años bueno, donde viaje yo al futuro no estuviera oxidada y la pudiera utilizar yo que sé ahora ahora comencemos aquí ahora viajamos aquí y aquí ¿qué hay? no hay nada, ¿no? por aquí no veo nada yo no veo nada ok ok, ok está esto aquí de pronto en el carro hay algo que me imagino que sí he encontrado una porra y he vomitado un poco la verdad es que no me esperaba encontrar otro cadáver hay un cadáver ahí es que no se ve normal, no se ve una miércoles ok entonces ahora vamos a ir a donde la hiedra venenosa que ya no estará crecida estará la música, ¿no? la música cuando uno viaja al pasado la musiquita que se escucha bien bien rarita espérate esto ¿qué era lo que tenía que ser? no se abre y en el futuro tampoco se abría o sí se abría tengo que buscar otra manera de pasar ok a ver a ver, a ver, a ver me imagino que por el otro por el otro apartamento de pronto, ¿no? a ver, a ver, a ver está cerrado y ahora entonces si viajo al futuro ¿está cerrado todavía? venga ya, tío el pomo se ha roto ¿por qué no dejan de ocurrir estas cosas? ah, que no, sí ah y entonces encaja pero parece que hay algo que bloquea la puerta por el otro lado ok entonces vamos a probar con las cosas a ver, de pronto si fuera tan fácil seguro que habría más allanamientos o sea lo de la manta así no no tiene lógica ahora subamos a ver, a ver y aquí hay algo que pueda hacer yo a ver es que ¿qué se puede hacer aquí? no tiene chiste, ¿no? porque a ver estoy pensando estoy pensando esto no sirve para nada esto acá es que esta bola es tan rara ¿no? no y entonces ¿para dónde para dónde tengo que ir? ah, espérate no tengo que entrar otra vez no iba a decir no tengo que entrar otra vez al al espera ¿y no se pueden mezclar los elementos? no, señor ¿no? no espérate y el cartel de pronto pues es que esta bola es rara esta bola se me hace rara no se puede hacer nada con la O a ver no y esto no entonces ¿a qué me hace? a ver ¿qué puede faltar? ¿qué me falta? ¿qué me falta? ¿qué me falta? ¿qué pasó? ¿por qué no bajó? ah no, es que yo pensaba ¿por qué? ¿por qué no bajó? a ver ¿y esto aquí? ¡ah! ¿de pronto este encaja? ¿sí, no? y entonces bajamos al pasado y ahora este la puerta ya tiene pomo y entonces ¿aquí no hay nada? la maceta no hay más que tierra seca dura la moto no sirve, ¿no? lo único que está me da es chatarra obviamente no puedo subir, ¿no? no y no ¿no es cierto? no, no llego ok es que no, no sé o sea, ¿qué puedo hacer aquí? ahora que lo pienso ¿qué puedo? ¿no puedo entrar por la comisaría? o sea, ¿por aquí? aquí no hay nada interesante de hecho, no hay nada interesante en toda la calle está tan muerta que me lo me da repeluz ¿no puede? o sea, ¿no hay nada? la entrada está tapiada pero puedo imaginar por qué tuvieron que hacerlo pero no quiero ok y esto acá no hay nada o sea, no hay no hay nada ok estoy intentando ver a ver si pronto hay algo es que no se me ocurre que o sea, ¿dónde? ah, aquí ahora que lo pienso la puerta del garaje se abre automáticamente automáticamente pero solo se abre desde dentro aquí da igual que haya electricidad o no es que no sé a ver es que no no se me ocurre sé que últimamente sí, o sea, lo mismo y la porra he visto Harry el sucio y todos los todos los polis de la ciudad también no necesito saber qué me pasaría si comienzo a porrar un coche de policía y entonces ¿qué puedo hacer? el coche ya tiene pomos ¿esto qué es? ahora que lo pienso allá abajo ah, no el reflejo del carro a ver, a ver, a ver es que no se me ocurre ¿qué puedo hacer? el hospital está de para allá ¿qué se puede hacer? a ver espérate está rejando no se puede, ¿no? no se hace nada, ¿no? las veré muchos días de mi vida si no me largo de aquí pronto en la moto no se puede hacer nada, ¿no? ¿qué presencia? siempre que digo ¿ok? ok, algún día yo, algún día es que ¿qué puedo hacer aquí? obviamente no ya veo el hospital seguro que llevan al viajero el tiempo ok pero entonces ¿por dónde me voy? si tengo alguna oportunidad ya respuesta ese sería un buen lugar ok ¿dónde tengo que ir? no se abre con la porra no es que ¿por dónde me tengo que ir? ya tiene pomo a ver, a ver, a ver a ver, a ver pensemos 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 ¿por dónde? ¿por dónde se puede ir? a ver, a ver, a ver a ver, a ver yo pienso oye, no tiene sentido ¿no? volverla a colgar mira, está colada el detergente huele tan casero que todavía no sé si todo esto es fruto de mi imaginación me estoy quedando loco ¿ir hasta hasta hospital? no, obviamente no, ¿no? el viajero debe estar allí seguro es que no no sé no se me ocurre nada a ver al pasado aquí no, no, no a ver, espérate a ver con la verja esto ¿ustedes no se puede hacer nada aquí? o sea, además de espérate el pantalón no, obviamente no, ¿no? no a ver el agujero a ver, que es que da igual, ¿no? porque ya tenemos la puerta abierta pero a ver, por la ventana de pronto digamos que las vistas no son legendarias solo hay edificios de apartamentos no entiendo cómo llegar cómo llegar luz cómo llegar luz hasta aquí, ¿no? es que no me ocurre ¿qué puede ser? a ver ay, sí decía que tenía que haber una o sea, no sé o sea, se me ocurrió la primera vez que vi el empapelado pero dije no sé o sea creía que era otra cosa pero bueno ya me estaba pensando ya estaba como que ¿qué está pasando? me quedé estancado aquí ok a ver no hay nada, ¿no? esta cosa aquí no hay nada eso que es una silla, ¿no? no parece que tenga que ver esas cosas aquí, ¿no? ok, vamos al futuro vamos a encender vamos a encender la televisión me imagino, ¿no? está encendida pero parece un informativo especial no hay nada, ¿no? no dice nada ok aquí de pronto gira hasta cuadro de arte moderno echo de menos los cuadros que que tienen sentido como ese de los perros jugando al póker sentido sentido yo, hermano y entonces y entonces y entonces y entonces la lámpara no, bueno no sirve de nada, ¿no? se prende la luz la ventana pero es que ¿de qué me sirve venir aquí si no hay nada? o sea hay un callejón al que debería poder saltar tampoco está a una gran altura desgraciadamente es otra de esas ventanas que no se abren ok ya sé pero entonces no hay nada, ¿no? ok me imagino que tengo que hacer esto ok espero que nadie lo haya oído eso no es ninguna película estos cristales están afilados y no tengo ninguna bolsa de sangre para emergencias ok entonces es esto vamos vámonos por fin mi hermano me ha quedado más estancado que quien sabe qué uh, capítulo 4 la entrada oh, pues este capítulo va a dar largo, ¿no? ok pues vamos a seguir vamos a ver a ver ir hasta ventana de carnicería es una carnicería sé que en la ciudad los precios de las propiedades están por las nubes pero ¿quién en su sano juicio abriría una carnicería justo al lado de un hospital? esto me puede abrir, ¿no? ¿se puede? no a ver, a ver por acá no hay nada en el bote de basura de pronto hay algo ya es solo hay basura no, un momento aquí hay un cepillo de escoba escógelo por un momento me emocioné al pensar que en renovar mi vieja escoba sin tener que rellenar familiar de adquisición a ver tengo que encontrar otro tipo de trabajo de verdad ¿y esto qué es? oye se ha abierto la puerta por fin la suerte me sonríe ok, por acá no hay nada más uy, ¿y esta basura? ¿no se puede ver? no ¿se puede o no puedo ver aquí? no, no parece, ¿no? ok entonces espérate antes de irnos vamos a ver el pasado de esto a ver no parece que haya nada ¿no? ¿esto qué es? gancho ir hasta gancho de carnicero este gancho carnicero da miedito no se puede entrar ¿no? hermano, la música que chévere ¿esto qué es? ¿es un bate? un hueso, ¿no? no se puede coger no se puede coger ok, por acá ah, mira ¿qué es eso? hay algo redondo debajo de esta porquería a ver hay algo aquí debajo pero está completamente cubierto de mugre y suciedad ah, ok a ver también lo podías hacer con la mano, ¿no? o sea una alcantarilla no puedo agarrar la tapa tiene agujeros ok, con el gancho ah, como pesa ok vamos a intentar entrar ok, se puede subir pero primero quiero ver a dónde me llevo al otro lugar a dónde me llevo al otro lugar de este lugar a ver mira, ¿dónde decían? hermano ¿están construyendo? ¿en serio? ok hermano, hermano hermano espérate, espérate espérate, espérate ese es el hospital, ¿no? es el hospital a ver, ¿aquí me lo dicen? no, no me lo dicen no me lo dicen a ver, parece que es el hospital ¿no? yo creo que este es el camino principal así que vamos a ir para abajo a ver si de pronto hay algo interesante imagino que es el secundario ¿no? qué chiste o sea, parece que el hospital o sea, nosotros tenemos que ir al hospital ¿no? una barra ok es un peldaño suelto de las escaleras pero me lo llevo si ha sobrevivido a algo en este mundo estará hambriento así que necesito necesito algo con lo que defenderme ok por aquí voy a ir ya está, escombros los muros y parte del techo se han derrumbado si voy por ahí no llegaré a ningún sitio pero quizá la barra metálica me resulte útil espérate por ahí no hay nada aunque por casualidad llegué al otro lado hay como dos toneladas de vigas y escombros de por medio ¿eso qué es? un interruptor ahora que lo pienso puedo viajar al futuro ¿no? digo, sí, al futuro no, digo, al pasado es probable que... ¿qué? ¿qué? no hay corriente ok ¿y si le hundo? uy oh, sí, le hundo guay ok ah, espérate ¿y no puedo subir? ¿la escalera? estando la entrada está cerrada por los agurores de la tapa estoy viendo la parte inferior de uno de esos contenedores rojos ok, hermano hermano, no sé por dónde irme o sea, no sé o sea, espérate ¿se puede ir por acá? ¿o no hay nada? a ver ¿por ahí? dame unas semanas y probablemente quepa por ahí pero tiene que haber otra manera a ver con el tubo a ver tiene dos dedos de ancho y ni rastro de óxido antes de doblarlos acabaría con los brazos rotos ¿y entonces? o sea, esto no sirve de nada entrar aquí pues para ahí que no, ¿no? entonces pues llegamos al futuro aquí no se podía hacer nada con la barra esta hay demasiados descombros bloqueando el paso entonces no, ¿no? no, no aparece entonces vamos a ir al hospital que parece que por ahí es donde hay que seguir avanzando así que vamos a ver ¿qué pasó? ¿por qué está? ah, porque era en el futuro ok, ok ya no me ha comprado ok yo creo que por hoy ya es suficiente ya avanzamos siempre harto me quedé estancado en cierta partecita pero bueno lo solucionamos lo solucionamos así que yo creo que por este capítulo ya es suficiente así que ya estamos aquí casi en el hospital o en el hospital parece ser así que no sin más que añadir quiero decir se acabó el capítulo hermanos que no sé no me sale a ver nos vemos en el próximo capítulo o video como ustedes prefieran así que hasta la próxima ¡Chao! ¡Chao!